Y empezamos esta recorrida en el año 1935 en la vieja fachada del Salón Social con los campeones de ese año que fue el primer campeonato oficial entre ellos los hermanos Simón y Aurelio Correa, Guido Estrapa, Hernani Meleta, Capodano, Arjona, Romero Escalante, Medina, Ereniu y ya comenzaba a destacarse Américo Marconato. En esos años no había director técnico. Esta foto nos remonta al año 35. Simón Correa, papá de Lita Correa, quien conserva la medalla de su padre campeón. Nos vamos al año 49. Escaneamos esta invitación a Asamblea General Extraordinaria el viernes 9 a las 21 horas con el orden del día. El presidente era Alejandro Avali y el secretario, el recordado, Enzo Castaño. Otro afiche de la imprenta de Armando. Importante carrera ciclista el domingo 10 de julio por un nuevo aniversario del rojo y blanco para corredores locales y pueblos vecinos. 30 vueltas alrededor de la plaza pública. Nos vamos con otro afiche. Baile y tómbola en San Genaro. La comisión de fomento vinculada a la comuna y el club atlético San Genaro, hora 14, match de fútbol con el club independiente de Centeno. Y 21 horas, por ejemplo, gran baile popular amenizado por la orquesta de Gerlo. Fútbol en San Genaro. ¿Cómo se escribía fútbol en ese momento? 9 de julio a las 14 horas, allá por el año 49, entre defensores y el club atlético San Genaro. Obviamente había una copa que era donada por los señores Juan Rossi, compañía El Almacén de Ramos Generales. Clásico de fútbol, domingo 24 de mayo, esportivo ante atlético. El 25, torneo relámpago. Esta foto tiene que ver con el año 57, atlético llevaba 5 títulos, celebraba el campeonato del 57. Kiosco en la cancha de atlético. Las chicas que atendían el kiosco, las damas. Ahí está María el Carmen Pierini, Clara Virgolini, Nora Salvatelli, Herminia Correa, Lidia Floco y Noelia Evelina. Que algo estuvimos con ese mantel, con ese delantal, lo mostramos cuando fue el evento de fútbol infantil el año pasado, en el cual se homenageó a distintos jugadores del rojo y blanco que fueron clave en la década del 50. Nos vamos a los 50 años, Nora Vimo en el trono de reina, 9 de julio, cincuentenario, era el presidente, el doctor Eduardo Busquiaso. Y ahí vemos sobre la base del escenario los trofeos hasta el año 58 del múltiple campeón. Y la torta con la fachada del viejo salón social, fotos que fueron sacadas en su momento por Guido Giglioni. Match de fútbol, 5 de junio del año 60, atlético enfrentando a defensores. Año 62, foto que estuvo en la muestra centenario de Héctor J. Mechini, atlético campeón de básquet centro-oeste santafesino. Hemos hablado en su momento con Danilo Menichetti, acompañado por Anselmo Llenero, Osvaldo Llenero, El Gordo López, Bocha Valle y Aníbal Juárez. Esto es del año 62. 11 de agosto del 68, hablamos de la batucada. Carlos Salvi, Luis Salvi, David Príncipe, Kuki Uye y Víctor Rimini. Esto es año 68, estamos hablando de 55 años atrás. El equipo que fue subcampeón en el 77 que lo dirigía Pocho Llenero, perdió un solo partido ante Esportivo Rivadavia. Y este equipo concentraba en el campo de Banioli. Banioli, lo vemos a Encito, Enzo Banioli, cercano a Don Salto, a Dani Salto. Lo vemos también a Nelson Llenero, Osvaldo Siciani, que era integrante de la subcomisión. También está Gustavo Ascheri, también está Edgardo Malicia, entre otros. Año 83, 75 aniversario, Jaime Muge, como presidente del club en el Salón Social. Y un reconocimiento de Miguel Cosio a Victoria Estrapa, que fue presidente de la Liga durante muchos años. Foto histórica, inauguración de la cancha de fútbol mayor hace 40 años. Solamente hay tres personas hoy con vida, Miguel Cosio, Ernesto Galetto y Fermín Cisnero. Estamos hablando de esta foto del año 1983, 40 años como tal. Momento, bar de la sede Planta Alta. Esta foto del año 1985 que nos envió Felipe Tombolessi. Vemos a su hijo Sergio en el otro sector, año 85, la vieja sede del club en la parte alta. Y esta foto es del 88, subcampeonato del rojo y blanco. Ahí tenemos, por supuesto, atrás Gustavo Alessandrini. Y en la foto también está Hugo Fermani, entre otros, Ricardo Trívolo. También están como parte de esta foto, obviamente, jugadores del rojo y blanco que fueron subcampeones en el año 1988. Algún recorrido que hicimos de estas fotos que vamos a tratar de mostrar durante el almuerzo aniversario. Sumamos también a Ariel Piccoli, el número 4, remarco. Recorrimos del 35 al 88 para poder ir metiéndonos de a poquito en la historia que es enorme, extensa, increíble, linda. 115 años del rojo y blanco. Volvemos a la sala de reuniones.